Normalmente los seguidores de Cristo no quieren hacer pecados porque quieren seguir una vida recta Realmente quieren llegar con Jesús o con Dios al paraíso o no sé dónde Y decir que fueron buenas personas y que actuaron bien y que le mostraron amor a Jesús Y que le quieren mostrar el gran amor que le sienten y dicen Ay mi Jesús como te amo y voy a hacer esto y voy a hacer esto por ti y bla 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 Una cosa es que parece ser que por más que dicen estas tonterías no han leído la Biblia No han leído realmente los evangelios de los que hablan de la vida de Jesús ¿Por qué? Porque Jesús no se siente muy bien con las personas que pecan poco Me van a decir bueno y cuál es esa pendejada como Jesús no quiere a las personas que no pecan tanto Realmente no, la Biblia lo dice muy claramente De hecho en el evangelio de Lucas lo dice muy claro Hasta hace una parábola o un cuentito de esos que se aventaba a él Para explicar que el pecador es el que lo ama más Es el que le muestra más amor Más que el que se quiere elegir por el buen camino Eso sí verdad Como siempre poner un ejemplo como este Es decir pues a lo mejor tengo que decidir en último momento en creer en Jesús Y esto para algunos religiosos será lo máximo Pero no hay nada que tenga que decir que uno tiene que creer en él cuando esté en su lecho de muerte Tal vez como ateo si llego a morir y realmente hay algo Entonces será una gran evidencia para mí de que realmente existe Tal vez le diría hey cabrón que poca madre la tuya Estabas ahí dejándonos descarrilados y no hacías nada más que aparecerte en la orina de un perro En un árbol, en una botella, en una nalga En infinidad de cosas menos hacer algo productivo cabrón Pero al final de cuentas aquí te tengo enfrente y pues ya creo en ti Así que perdóname, lo siento, pequé mucho, te negué En fin, creo que tú dijiste que eso era mostrar más amor Y bueno a lo que voy es al siguiente versículo de la Biblia en Lucas Por aquí tengo la Biblia Como ven, una Biblia con la Virgen de Guadalupe Vaya que ironía y que contradictorio Pero bueno, en Lucas Aquí está, en Lucas capítulo 7 del versículo por ahí del 36 al 50 por ahí Está esta pequeña historia que nos relata Jesús De cuando fue a comer a la casa de un fariseo Y luego como que una mujer, ya saben como en la Biblia Siempre tratándolas mal Pareciera una prostituta o una mujer de mala vida O como le quieran llamar Se le arrodilló pidiéndole perdón Entonces estos fariseos que se creían muy especiales, bondadosos Jamás habían pecado Blablabla, todo este show Se mofaban de él y decían ¿Cómo puede ser el hijo de Dios Si no darse cuenta que esta mujer es una pecadora? Y bueno Jesús ya habló con ese cuentito De que si dos personas le deben más a un banquero O a un tipo, un usurero Y el usurero termina perdonándoles la deuda ¿Cuál es el que le va a agradecer más? Si el que le debía un millón de dólares o el que le debía un peso Entonces el fariseo le contestó El que le debía un millón de dólares va a ser más agradecido con él Le dice Jesús Bingo, ahí tienes Ella es muy pecadora Pero terminó arrepintiéndose Pero bueno Les dejaré a Jesús un pedazo Aquí de esta película que realmente es bastante buena Un pedazo donde él explica más o menos estos versículos Veámoslo Este fariseo invitó a Jesús a cenar Y Jesús fue a su casa y compartió su mesa Vamos niños, váyanse Ya oyeron Váyanse Son unos pequeños muy traviesos ¿Qué está haciendo aquí? Yo no sé ¿Qué hace esta mujer? Si fuera un verdadero profeta Se daría cuenta de qué clase de mujer es esta que le está tocando Es una mujer de mala vida Sé quién es esta mujer, Simón Déjame decirte algo Dos hombres le debían dinero a un prestamista Uno le debía 500 denarios y el otro 50 Y como no podían pagarle Les perdonó la deuda ¿Cuál le amará más? Supongo que el hombre a quien más le perdonó Tienes razón ¿Bes a esta mujer? Entré en tu casa Y no me diste agua para mis pies En cambio esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas Y los ha secado con sus cabellos No me besaste pero ella Desde que entré no ha dejado de besar mis pies No me pusiste aceite en la cabeza Pero ella ha derramado perfume sobre mis pies Por eso te digo Que sus muchos pecados le son perdonados porque amo mucho Pero a quien poco se le perdona Poco amor muestra Bueno en conclusión como pudieron ver Realmente a Jesús le caen mejor los pecadores Porque ese fue su trabajo Si vas a pecar y pecar y pecar y pecar y pecar Lo que significa pecar para la religión Que realmente son todos los placeres de la vida Como tener sexo Como ir a tomar Como salir Como vestirte de la manera que tú quieras Como ser dueño de tu cuerpo Como pensar por ti mismo Todos estos pecados Y hasta el ser ateo Negar estas deidades Es un pecado Entonces Si tú realmente sientes que eres un pecador Créelo Si realmente llega a haber Un Jesús o un Dios Después de la muerte Él va a saber que tu arrepentimiento Va a ser más sincero Y mucho más grande el valor Para él El que tú te arrepientas A que vaya un católico cristiano Etc Etc Que siempre se portó bien Que siempre anduvo con todo ese show A mostrarle su disquiamor Y ser un hipócrita Porque bien sabemos que también en la Biblia dice Que es ser hipócrita El que andes simplemente ahí Diciendo que lo amas Y que no sé qué Y presumiendo el amor que tienes por él Cuando él te dijo Que todo a escondidas en tu cuarto Pero bueno Espero que les haya gustado el video Este tip Espero me hayan entendido Realmente lo utilizo mucho Cuando platico con personas religiosas Y también lo utilizo mucho Y también lo utilizo mucho